Tu, ese sueño ideal, esa gloria que a mi La vida me anego Yo, el pirata de amor Que en un mar de dolor Mi barca naufragó Yo del amor, el pirata, yo lobo del mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo se rajé infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón ¡Y esta es la banda! ¡Lamento, lloro, rango, mi compadre! Tu, ese sueño ideal, de mi noche sin luz, mi luna efímera Yo, lastimera pasión ¡Luego, lloro, lloro, mi compadre! No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor, el pirata, yo lobo del mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo se rajé infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón ¡Luego, lloro, 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 lloro! Gracias por ver el video.